y bueno del amigo sean bienvenidos una vez más al canal de tres tutoriales y en esta ocasión para enseñarle a cómo solucionar los problemas con dll de adobe asterfect en este caso pues simplemente cuando vamos a abrir el programa no sale que la ejecución del código no puede continuar porque no se encontró tal dll lo que tenemos que hacer es básicamente descargar los dll que asterfect diga que hacen falta en este caso vemos que éste bs de rúdime 140 aquí podemos ver bueno 140 tenemos una raya abajo tenemos que ponerlo tal cual y aparece la raya abajo 1 1.dll acá podemos verlo y descargamos ese dll no lleva a esta página le voy a dejar esta página en la descripción del vídeo vamos a buscar a ver dónde está algo para descargar aquí en diferentes versiones a ver si es el dll que estoy buscando ok aquí vemos uno vamos a darle descargar y aquí podemos ver que se ha descargado recuerden que el enlace para este dll en la descripción del vídeo que es el br ese mismo lo extraemos extraer todo le voy a extraer y aquí podemos ver el dll lo copiamos ustedes en este caso pueden extraerlo con weird yo no lo tengo porque acabo de formatear el windows pero bueno aquí podemos ver que este era el dll aquí está el que se extrajo y vamos a darle arriba el programa aquí está asterfect y vamos a darle a abrir la ubicación del archivo y vamos a pegar ese dll ahí lo pegamos ok entonces le damos a aceptar en este caso podemos ver que hay otro dll que está molestando y bueno es simplemente lo mismo aquí vemos que se parece mucho a la anterior pero en este caso no tiene ni el 1 ni el slash entonces vamos a borrárselo ok es este y lo buscamos también hacemos como en el paso anterior simplemente para descargarlo buscamos acá abajo y seleccionamos un file de esto que está en dolor que están en anaranjado yo descargo el primero y acá ya debería de comenzar a descargarse esperemos a que se descargue y ya se descargó yo rastro todo al escritorio y extraer el archivo en este caso si tienen weird o weird simplemente tienen que darle a extraer todo aquí extraer aquí en este caso no tengo weird todavía porque como le dije no había descargado no lo había descargado entonces copiamos el dll básicamente se queda en esta carpeta como pueden ver dónde está esta carpeta ok aquí está este fue el dll que descargamos y lo copiamos y vamos a lo mismo abrir ubicación del archivo encima del programa bueno si lo hago muy rápido perdone clic derecho abrir ubicación del archivo y aquí donde está el programa le damos clic fuera o sea que no sea encima de uno de estos sino fuera acá como podemos ver y le damos a pegar y podemos ver que se ha pegado ahí y aquí podemos ver que otro dll msv cp 140 vamos a buscarlo ese también msv en este caso ya no se llama como eso msv cp 140 punto dll es este lo buscamos y hacemos lo mismo recuerden que le voy a dejar los enlaces en la descripción del vídeo de estos dll o sea para que lo lleve a esta página aquí buscamos un file como pueden ver este el primero siempre no importa y entonces pues esperamos a que se descargue como pueden ver ya se descargó el msv 140 los rasgos del escritorio y a extraerlo en este caso yo lo voy a extraer todo ustedes pues deben extraer aquí si tienen weird o si no descarguen según weird si no tienen aquí se me abre la carpeta automáticamente pero la carpeta queda en el escritorio y bueno aquí bueno aquí descomprimida msv 140 y entonces copio el dll solamente el dll lo que termina en punto de leer esto que dice eso no cuenta simplemente lo que termina en el dll entonces acá vamos nuevamente al programa le damos clic derecho abrir ubicación del archivo y aquí fuera sin seleccionar nada de esto simplemente fuera donde no esté nada seleccionado pegamos lo explico cada vez porque bueno y le voy a aceptar aquí vemos otro dll a ver este msv cp 140 punto dll a ver qué es ese mayúscula en tanto raro no entonces vamos a abrir el programa a ver si me piden nuevamente y dice la aplicación no puede ocurrir no se puede iniciar correctamente este otro problema y bueno en teoría se le debió de haber resuelto el problema yo este problema lo tengo porque como le estoy diciendo desde hace un momento acabo de reinstalar windows entonces no tengo lo que son los direct no tengo los complementos de c++ ni nada de eso cosa que after effect requiere y bueno pues prácticamente para solucionar este error busquen en la descripción también les sale busquen en la descripción del vídeo esto le voy a dejar un enlace a seleccionar este error en otro vídeo prácticamente ya aquí se le debió de abrir after effect pero si también les sale este error o sigue habiendo problemas de dll busque en la descripción del vídeo porque yo le voy a dejar otros enlaces